Le encañonó al compañero que llevaba la mercadería, le tiré la plata para que ya tengamos miedo que nos ha dado algo, nos dispare. Motochorro que tenía en su sobra a Cambretá fue aprendido en la tarde de este viernes. Justamente cuando bajamos con el compañero para bajar un pedido, ¿verdad? Acá en la amistad. Yo estaba dentro del furgón y solamente visto ya cuando le encañonó al compañero que llevaba la mercadería en el brazo. Sucedió rápido, nos asustamos y le tiré la plata para que ya tengamos miedo que nos ha dado algo, nos dispare. Eran dos personas, pero yo le he visto solamente al que nos encañonó, al otro no le llegué a ver. ¿Él estaba a cara cubierta, descubierta? Tenían casco. ¿Casco? Casco oscuro. ¿Qué te dijeron al momento? Y primero, él estaba abajo, yo estaba dentro del furgón. De una no apuntó y ya nos pidió la plata. Como no era, se dio cuenta que no era mucho, ahí el otro le gritó, ya, 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 y ahí le tiré la plata para que no nos haga nada y se fueron. ¿Cuánto más o menos sería el monto en sí que tenían? Exactamente no manejo el monto exacto, más o menos sería 800, un millón por ahí seguramente. Nos esperábamos justo en medio día más, silencioso encima, todo de sorpresa. La víctima fue un distribuidor de lácteos que se encontraba en ese instante realizando sus tareas habituales. Oportunidad en que estos malvivientes a bordo de una motocicleta se le acercó, arma de juego en mano, le despojaron de la suma de aproximadamente 700 mil guaraníes y otros objetos. Posteriormente se dieron a la fuga y gracias a la rápida, rápido aviso, utilizando el sistema 911 de la víctima, se pudo lograr la aprehensión de esta persona y por supuesto, también la rápida reacción de los personales que se encontraban en ese sector y conocedores del lugar, ¿verdad? Procedieron a un rápido rastrillaje y la cobertura de todos los lugares donde podrían encontrarse o dirigirse esta persona. En ese momento la víctima pudo dar las características de esta persona, ¿verdad? A través de eso los personales pudieron más o menos tener pista de quién podría ser y a la cobertura del domicilio donde podría irse esta persona, pudiendo realizar la aprehensión y posteriormente la recuperación de las evidencias correspondientes producto del hecho perpetrado. El mismo fue identificado como Gilberto Arzamendi Azotelo, alias Betoí, con orden de captura, por supuesto hecho de robo en Cambretá.